Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dev Esta vez estamos jugando con los tiburones Veremos a ver si estos buceadores nos duran Ahí va, nos duran lo suficiente Vamos a intentar regalarles unas dentelladas Como regalito de navidad No han visto, ¿verdad? Tienen que aparecer por cojones ¿Para que anda por una mina? ¿Puede ser? ¡Uhú! ¡Madre mía! ¡Que tira una cosa! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Vámonos! Eso que habéis escuchado ha sido una botella Que se ha caído Con la emoción de la caza ¡Pallamos! 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 ¡Pum! 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 ¡Uy! ¡Que no estaba aquí! ¡Tú! ¡Que estaba! ¡Lol! A ver, a ver, a ver A ver, ¿eh? ¿Se puede entrar, tío? ¡Vale! ¡Tenemos al segundo! ¡Vamos! ¡Madre mía, niño! ¡Llevamos dos! Lo que no veo son foquitas, tío Para recuperarnos la vida ¡Son los únicos que no me gustan aquí! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uy! Me llevo a cargar al segundo Y vamos ¡Vamos, vamos! Bueno, por lo menos vamos a poder evolucionar Ahí está Así que nice Se ha desconectado Uno de ellos ya se ha desconectado Lo ha dado por perdido ¿Eh? Uno de ellos ya lo ha dado por perdido Así que bueno, pues Hombre, eso es bueno o es malo Depende A lo mejor el bot es mejor que ellos ¿Quién sabe? ¡Wow, wow, wow! Por allí, por allí ¿Qué es esa leche, tío? ¿Qué es esa leche, cabrito? Vámonos de aquí ¡No, no, 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 no! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡No! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Voy a poner esto por aquí, por cierto Para no tirarlo Tengo ya ¡Uh! Tengo ya el nivel Tengo ya el nivel 3 Bueno, pues vamos a empezar ahora a matar Bueno, todavía nos quedaría A ver, nos queda todavía bastantes cosillas Por mejorar, ¿vale? Pero evidentemente Así Vamos a poder matar Muy, 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 muy fácil Creo que casi me mata el cabrón, ¿eh? A ver, vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar a tener la E Porque si no me matan ¿Estaba detrás? ¿O no? Bueno, no sé si me están disparando o no Me lo comí ¡Me lo comí! ¡Uh! ¡Ni se enteran, chaval! Vale, vamos a irnos para acá Cuidado, ¿eh? Necesito la E No, no, no Necesito focas Focas, focas, focas Dame foquitas Vale, vale, vale Es que las tenía Las tenía antes muy lejos, ¿vale? Pero ya las tenemos por aquí Hostia, sí Estoy tirando todo, tío Vale Vamos a irnos por aquí Trámosla, ¿eh? Cuando esté mi compañero Vamos a entrar, ¿eh? Tancamos nosotros Tancamos nosotros ¡Wow! ¡Hola, chaval! Lo mejor de todo esto Es que No hemos cargado ¿Me han visto? ¡Uh! Bueno, bueno, bueno No hemos hecho una doble No hemos hecho una doble Vamos a tirar todo aquí, ¿eh? No, no, no Hemos hecho cuatro Vale, vamos a pillar esto Que me mola bastante Este juego, tío Va a hacer que tire todo de la mesa Como hay que Cada vez que pilláis a un buzador Tenéis que mover el ratón A los lados Entonces, claro Yo me lo flipo mucho Y estoy tirando todo He tirado un par de cositas Como tire un vaso o algo así Verás tú Qué gracia Pero venimos por aquí Tranquilamente Les quedan solamente 15 vidas Solo se ha salido uno de ellos, ¿no? Sí, se ha salido uno A veces se la ha jugado Se la ha jugado bastante Vámonos de aquí Me está siguiendo, no creo, ¿no? A ver si se la va a jugar ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Se ha tenido que quedar sin vida Vale, ahora lo siguiente Que vamos a ponernos Es esto Que necesitamos matar Me está molestando un montón El cable del ratón Está un poco Un poco jodido Me parece a mí, ¿eh? ¿Esto qué es? Que está esto muy oscuro ¿Por qué está tan oscuro? Vale, ahí está Vamos a ir para allá Ahora mismo el robot Se está moviendo Una nueva ubicación Esto es bastante bueno Para nosotros Porque vamos a pillarlo Mira, mira, mira No tiene vida, ¿eh? Vale, he pillado dos He pillado dos, ¿eh? Pero que no vamos a hacer otro, ¿eh? ¡No hacemos la triple! ¡No hacemos la triple! ¡Madre mía! Triple baja Ojito que todavía seguimos, ¿eh? ¿Dónde está? Cargamos, ¿eh? Mira, ahí está ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué tiburón es más rico! ¡Madre! Ese no me lo he podido cargar Me ha matado con el maldito cuchillo El... El buceador este de mierda Ahora sí que nos vamos a poner, ¿vale? Nos ponemos el sangrado Nos ahorran 20 puntos Así que ya mismo nos podremos poner... Nos podremos poner otra... Otra habilidad ¿Qué es lo que han puesto el escudito? Se lo cargan Se lo han cargado ¡Oh, lo he pillado! Vale Lo cargamos a ese también ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está ahí, está ahí ¡Oh, no, tío! Me ha pegado con el arpón Bueno, con el arpón O con el bazooka O vete tú a saber Con qué me ha matado Me quería hacer ahí la... A ver, a ver, a ver Cuidado, cómete No, no, no Yo quiero... Yo quiero uno que le da... Poner cero Esto, esto Al matar a un buceador El ciburón se reinicia... Ahí, ahí, ahí Eso es para que cada vez que matemos Reiniciamos la habilidad Vamos a ver Si tenemos ahora una reducción de daño del copón Cuando nos tiramos la E Pues cada vez que matemos a uno Se nos reinicia Matamos a otro Se nos reinicia Podemos estar tirándolo... Podemos estar metiéndole a spam prácticamente Estoy viendo a uno Que se está alejando un poquito Para uno menos Como veis ya tenemos otra vez la E Ya tenemos la E otra vez Esto es muy cheto, eh Esto es muy cheto, gente ¡No! Vale, está muerto Porque ahora lo matamos Me van a matar ya, ¿vale? Me van a matar ya, evidentemente Por poco, eh Me han matado, pero por poco Les quedan solamente cuatro vidas Bueno, cuatro no, tres Tres vidas nada más Quedan tres vidas y habrán perdido Ahí está La verdad es que le estamos dando una paliza bastante suculenta A estos buceadores Y eso que había unos cuantos que eran buenos Tenían buenas estadísticas, eh Pero... ¡Hostia! Me lo he pillado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, me lo puedo tirar Vale No puedo salir, ¿verdad? No puedo salir No puedo salir Lo estoy intentando Estaba intentando romper la puerta Nos hemos cargado a dos más Les queda un toque en nada más Vamos a pillar otra cosa Eh... ¿Esto? No El morro del tiburón se refuerza Mira, mira No, para provocar más daño Al entorno y a Steve En realidad eso No me gusta demasiado, la verdad Vale, voy a darle a este Voy a darle a este Lo que hace es que nos da como una especie de Una aleta mejorada O algo así Que podemos hacer Si nadamos cerca de los De los submarinistas Les hacemos daño, ¿vale? Entonces como nos estamos tirando así un poquito a lo cafre Un poco ahí a saco A lo mejor nos viene bien No sé cómo lo he pillado Pero lo he pillado, gente No me preguntéis cómo, eh No me preguntéis cómo Pero lo hemos pillado Y además he roto He roto el escudo también Ah, no, no lo he roto Está muerto Vámonos de aquí Queda uno nada más, eh Queda ese de aquí Lo vamos a matar nosotros Hola, ¿qué tal? No, uh, qué salto Madre mía Willy Vale, pues terminamos Con estos buceadores Veinti... ¿Qué? Veinte mil puntos a nueve mil Hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Moneda conmemorativa ¿What? ¿Por qué me la han dado? Bueno, la cuestión La cuestión es que hemos ruseado Al tío de nuestro equipo A un tal Foxy Ya estáis viendo Veinte mil puntos Veintitrés bajas Dos asistencias Nuestro compañero ha hecho once bajas No nueve mil puntos Y nada, vamos Vamos con otra, ¿no? Que esta me he quedado Con un poco de hambre Vamos que se dé la partida Igual o mejor La verdad es que mi compañero Tiene buenas estadísticas Estamos contra gente Que no ha perdido ninguna partida Lo que pasa es que lleva poca jugada Eso sí Así que veremos a ver Si podemos hacer Si podemos hacer Cuidado Hay uno aquí Que se ha quedado vendidísimo Hasta luego compañero La primera sangre Nos la volvemos a llevar nosotros Mi compañero Que se acaba de cargar ahí a uno ¡Madre mía compañero! Vale, no puedo salir No puedo salir No puedo salir Uy Le había pillado, ¿eh? Le había pillado Pero ahí era muy, muy complicado Que saliéramos vivos Pero bueno, vale Empezamos a mejorar el tiburón Como siempre De momento vamos Ganando por una Vamos Vamos empate Podríamos decir ahora mismo Prácticamente empatado Bueno Dios, ya tienen Ya tienen Balas de veneno No me jodas, ¿eh? No, he fallado He fallado, he fallado Fallado, fallado Fallado, fallado Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Pues nos han matado de milagro, ¿eh? O sea, nos han matado Nos han matado de milagrísimo Vale, vamos a recuperarnos Con la foca Están pegando a mi compañero Vale, mi compañero Acaba de matar a uno Así que ya ha salido a war Voy a recuperarme Aquí hay uno que está tocado Está tocado, ¿vale? Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Ha sido una... Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que nos persigue, tú Tú has flipado Está jugando Se la ha jugado Se la ha jugado Que tela No me hubiera encarado a él ¿Vale? Porque no tenía No tenía vida Lo que pasa es que Como justo me ha llegado la... Justo me ha llegado la E He dicho Pues me lo como A cuchillo no me va... A cuchillo no me va a matar Con la E, tira La E recuerdo Que lo que hace Es que te reduce el daño Hostia No lo había visto ¿Por qué estoy tan ciego, tío? Lo ha pillado ahí Mi compañero Se está cargando unos cuantos Ahí, ¿eh? Se está cargando unos cuantos Como que los ha dejado destrozados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Racha de tres ¡Claro que sí! Parecitos foquitas, ¿eh? No sé qué tal iremos Mi compañero y yo Para comparar un poco El tema de las puntuaciones Pero tenemos que ir ahí, ahí, ¿eh? A lo mejor él ha matado Un poquito más A lo mejor él ha matado Un poco más Porque sí es verdad Que se está metiendo más Yo debería meterme para Que si me maten Si me tienen que matar Que me maten, ¿sabes? Pero Más que nada para evolucionar ¿Vale? Porque no No estoy evolucionando Debido a que Para que evolucionara Te tienen que matar Hostia, como lo voy a pillar aquí ¡Madre mía! ¿Cómo lo hemos pillado, gente? ¡Qué barbaridad! Vale, tenemos dominación Ignación ya Voy a pillar una foca No se han quitado mucha vida Pero Está por aquí, ¿no? Tienen el maldito escudo Ese de mierda Voy a comer una foca Me voy a recuperar entero la vida Ahí está Vamos a ir a por ello Vale, lo hemos pillado Guau, imparable Nos hacemos un imparable, gente Madre mía Cómo estamos con este juego Nos pongamos de cazadores De tiburones La cuestión es reventar Aquí ya nos matan, gente Aquí ya nos matan No hemos hecho una racha De 7 puntos Vamos a mejorar A un huevo el tiburón Tenemos 70 puntitos Tiramos esto Y tiramos esto Y ya está, ¿no? Pues bueno Pues parece que Que están pillando de nuevo Están pillando Hay que verlo Este juego me mola Hay otra modalidad de juego Que ojalá os la pueda traer pronto Lo que pasa es que no He estado antes en cola Y había Hemos estado como Como 10 minutos en cola O sea Madre mía Cómo me lo he llevado Tú Cómo me lo he llevado He estado como 10 minutos en cola Y no he encontrado a gente Entonces, bueno Pues lo he dejado Pero a la que A la que encontremos A la que encontremos Partida Pues lo traeré, ¿vale? Pues tiene Tiene bastante buena pinta A ver si puedo salir por aquí No puedo salir, ¿verdad? Uf Pues sí he salido Problema Estoy envenenado Y cuando estás envenenado O te comes a una maldita foca O te mueres Fijaros que la vida no para de bajar ¿Vale? Es que está muy cheto La munición esa de La munición de Delacio Está chetísima Chetísima Está persiguiendo este pavo, tío Pero está flipado ¿Dónde iba ese pavo, tío? Vamos a seguir por aquí Les queda solamente 12 vidas Y a nosotros 21 A ver el puto escudo este, tío Que no se ve una mierda Así lo dio a mi compañero Vale, lo acaba de liar este pavo Este pavo lo acaba de liar Está muerto Volvemos a tener racha de 4 Otra vez envenenado, tío A ver si me muero Es que está muy cebada, ¿eh? Eso está muy cebado Creo que hay alguna habilidad Para evitar Para evitar los venenos Me parece, ¿eh? No lo sé Distinto asesino Tiene que haber algo El tío ¿Verdón por resistir a la lucha? No lo sé No lo sé Yo voy a ponerme esto, ¿vale? Me voy a poner el sangrado Yo siempre me suelo poner lo mismo Me suelo poner La habilidad que habéis visto Que es para cuando tengas En las fauces Tengas a un submarinista Puedas volver a cargar Y así te puedes escapar mejor Luego me pongo el sangrado Para que no se queden así Muy tocados de vida Y lo remates Y luego me pongo El otro Espérate que estamos por aquí Y luego me pongo el de ¿Cómo era el otro? El de Ah, sí El que reinicias El que cuando matas Un submarinista Reinicias Hostias No lo he dado, tú Cuidado, ¿eh? Cuidado porque Tiene las pistolitas Tiene las putas pistolitas ¡Hola! Este es un probazo Este es un probazo Me quiero cargar eso ¿Me lo he cargado? Me parece que no me lo he cargado Me parece que no Tengo para Tengo para algo No, tengo 30 puntos Ah, tengo para lo de la aleta Bueno Después Lo de la aleta me lo pondré después Ya quedan solamente 5 vidas O sea que No vamos nada mal A ver si nos Sería muy O sea El último tramo ¿Vale? El que va del último tesoro A A lo que es la El último tramo Suele ser muy Nos van a matar ¿Vale? Pero si nos podemos llevar un par Mejor Si nos podemos llevar 3 Ya Si nos podemos llevar 3 Madre mía Con la triple Esto debería O sea Cargarte un maldito Submarinista Debería descontarte Como que te lo has comido Para que no te Para que no te baje la vida Pero bueno Vamos a poner esto Te voy a contar así ¿No? De yo que sé Igual que la foca Cuando te la comes Se te quita el veneno Pues cuando te comas A un submarinista Que se te quita Es que si no Está muy cebado Es que si no Aunque te pegue un par de tiros Ya está Porque hay mapas Hay mapas Que está muy complicado El recuperarse Cuidado con la torre ¿Lo he roto? ¿No lo he roto? Si, si lo he roto Lo he roto Este está muerto Este está muerto también No sé que está haciendo Ahí arriba Pero vale Y ahora este También va a estar muerto Madre mía Que nos hacemos la triple Y estaba ahí Un tío con la torreta Si no Nos hacemos cuatro Bueno gente Pues me parece Que ya no pueden resucitar más Creo que Hemos ganado Falta uno ¿No? Falta uno Falta uno Que le va a dar Le va a dar Matarile Mi compañero Seguramente Y si no Se lo doy yo Hostia Que tiene Que tiene una torreta Ahí tío Que me está reventando Está ahí el pavo Se lo come Se lo come Yo lo remato No compañero Vale Pues terminamos Ganando esta vez Me ha sacado más puntos O sea Nos hemos hecho 20 bajas Porque le han dado más puntos A él Nosotros Él se ha hecho 14 y 6 20 vale Pero ha hecho 14 asesinatos 6 asistencias Nosotros hemos hecho 20 asesinatos Al tío que hemos pillado No lo hemos cargado No lo hemos dejado con vida Pero bueno Ahí está la puntuación 19.000 para él 17.000 para 17.000 para mí Luego se ha hecho el tema Del imparable Que mi compañero También se lo ha hecho Hemos destrozado O sea Es que hemos destrozado Y nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Esta partita de Death Intentarle dar Al botón de me gusta Para más vídeos De este juego Compartirlo también Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego